Soy Isabel I de Castilla. Nací en Ávila en 1451, hija del rey Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal. Apenas pude conocer a mi padre, ya que falleció cuando yo tenía dos años. En su testamento yo ocupaba el tercer lugar en la sucesión, después de mis hermanos Enrique y Alfonso. Mis primeros años fueron duros ya que mi viuda madre presentaba síntomas de depresión e inestabilidad mental. La corte empobreció y tuvimos que llevar una vida austera. Mientras tanto mi hermano Enrique comenzó a reinar, al poco tiempo se divorció de Blanca de Navarra, alegando impotencia, por lo que se casó con Juana de Portugal. Matrimonio que al no haber sido aprobado por el Papa tuvo una legitimidad discutida. En 1461 Juana anunció que estaba esperando un hijo. Los rumores de la corte negaban que Enrique pudiera ser el padre, dada su declarada impotencia, así que para evitar peligrosas conspiraciones, Juana nos hizo llevar a mi hermano Alfonso y a mí a su corte. Pasé seis años encerrada en el Alcázar de Segovia, lo que para mí sería una prisión, hasta que finalmente Juana tuvo una hija a quien llamaría como ella, y a la que los calumniadores acabarían llamando Juana la Beltraneja, porque atribuían su paternidad a Beltrán de la Cueva. Como el derecho castellano daba preferencia a los varones, Juana propuso a su hermano Alfonso V de Portugal, ya viudo y de bastante edad, como candidato para ser mi futuro marido. Este hecho sumado a todas las dudas en torno a la legitimidad de la hija de Juana y mi hermano Enrique, provocaron el estallido de una revuelta durante la cual los nobles proclamaron rey a mi hermano Alfonso. Tras este acontecimiento el marqués de Villena propuso a Enrique un arreglo, le proporcionaría los medios necesarios para sofocar la revuelta si a cambio yo me casaba con su hermano Pedro Girón, maestre de Calatrava. Desolada recé a Dios para que me ayudara en aquella desdicha. Afortunadamente Pedro Girón enfermó y murió cuando se dirigía a la celebración de nuestra boda. Así que cuando los rebeldes que reconocían a mi hermano Alfonso tomaron el alcázar de Segovia y me liberaron, les exigí un juramento. No se me casaría contra mi voluntad. Podrían proponerme candidatos pero sería yo, en último término, quien tomase la decisión. Los nobles seguían negando a Juana la Beltraneja la legitimidad de origen y como Enrique no contaba con fuerzas suficientes para someter a los rebeldes, accedió a negociar. La base de la negociación consistía en reconocer a nuestro hermano Alfonso como sucesor bajo el compromiso de casarse con Juana la Beltraneja. Sin embargo, las negociaciones se vieron interrumpidas por la muerte de Alfonso, ya que según el testamento de nuestro padre Juan II, yo sería la siguiente en la sucesión al trono. Los nobles trataron de proclamarme reina, pero yo me negué, ya que pese a la invalidez del segundo matrimonio de mi hermano Enrique, no negaba en modo alguno que la legitimidad de heredero le pertenecía a él. Nuevamente los nobles al mando del marqués de Villena indujeron a Enrique a retomar las negociaciones, proponiéndole un plan para alejar a los aragoneses de sus pretensiones al trono de Castilla. Yo sería oficialmente reconocida como legítima heredera pero a cambio de casarme con Alfonso V de Portugal, y al mismo tiempo, mi sobrina Juana la Beltraneja se casaría con Juan, el primogénito de Alfonso, uniéndose de este modo los reinos de Castilla y Portugal. Yo nada sabía de esta urdimbre hasta que en 1468 las negociaciones culminaron con un acuerdo en el que se me reconocía como sucesora, no porque Juana fuese adulterina, sino porque el matrimonio entre Enrique y Doña Juana había sido proclamado ilegítimo. Sin embargo rechacé la propuesta de matrimonio con Alfonso V de Portugal, obligando a que se presentaran otros candidatos. Yo les recordé que me quería casar con Fernando de Aragón y con ningún otro. Como esto significaría la unión de las dinastías entre Aragón y Castilla el marqués de Villena trató de impedir nuestro matrimonio a toda costa. Pese a ello Fernando entró en Castilla y comunicó con tono respetuoso al rey Enrique su propósito de casarse conmigo. Nuestro matrimonio tuvo lugar en octubre de 1469. Dimos cuenta al rey asegurándole que en nada se alteraba nuestra fidelidad y obediencia. Pero el marqués de Villena, al ver desbaratados sus planes, propuso a Enrique repetir el pacto previamente acordado, para reconocer a Juana la Beltraneja como sucesora, alegando que por desobediencia yo debería perder mis derechos. Sin embargo una vez ya se hubo establecido la ilegitimidad de Juana, nada podía devolvérsela. Muy a mi sorpresa, el 26 de octubre de 1470 Enrique y Juana juraron que Juana la Beltraneja era fruto de su unión. Tras este hecho Fernando y yo evitamos recurrir a las armas. A cambio ganamos la adhesión de Asturias y Vizcaya, los dos principales señoríos de la corona, junto con otras muchas ciudades. Situación que fue apoyada por la mayoría de los nobles. El principal apoyo vino por parte del Papa Sisto IV, que envió a la península a su principal consejero, el valenciano Rodrigo Borja, futuro Papa. Quien llegaría a la decisión de que Fernando y yo éramos para la Iglesia la mejor de las soluciones, por lo que bendijo nuestro matrimonio al mismo tiempo que desautorizó otros que nos pudiesen hacer sombra. En 1473 mi hermano Enrique inició una reconciliación, reuniéndose con Fernando y conmigo en Segovia, cuyo Alcázar, junto con el tesoro que en él se encerraba, nos sería entregado. Como contrapartida prometimos para Juana la Beltraneja un matrimonio digno, que le permitirá permanecer dentro del más alto nivel. Finalmente el 12 de diciembre de 1474, previo fallecimiento de mi hermano Enrique, fui proclamada reina. Todo parecía ir bien, pero Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, se sintió defraudado. Se unió a la familia del marqués de Villena y a los Estúñiga, que temían verse despojados de señoríos y reclamaron la ayuda de Portugal, que podía sentirse amenazado por la unión de Castila y Aragón. Juntos promovieron un alzamiento en favor de mi sobrina Juana que, con 13 años de edad fue proclamada reina de Castilla en Trujillo, concertándose su matrimonio con su tío Alfonso V de Portugal, quien le excedía en más de 30 años. Sin embargo el Papa nunca autorizó dicho matrimonio. Todos estos hechos provocaron una guerra entre Castilla y Portugal, pero debido al escaso apoyo por parte del resto de nobles, culminaría con nuestra victoria. Evitando incurrir en represalias, firmamos pactos con cada uno de los nobles, garantizando sus rentas. Mientras que los acuerdos de Alcásobas de 1479 sellaban una fraternidad con Portugal, nuestra hija Isabel se casaría con el nieto de Alfonso de Portugal, para ser su futura reina, y mi sobrina Juana la Beltraneja se prometería con nuestro hijo el príncipe de Asturias, quien acababa de nacer. A mayores también reconocimos el monopolio portugués a las navegaciones más allá del Cabo de Bojador. A partir de ahí nuestro mayor objetivo sería recuperar el vasallaje del reino nazarí de Granada, último reducto musulmán de la península ibérica. Durante la guerra de Granada organicé hospitales de campaña y siempre que podía acudía a primera línea de batalla para alentar a los soldados. Finalmente en 1492, la resistencia nazarí se quebró. Al rey nazaribo Abdil le otorgamos una muy fuerte compensación económica por sus propiedades y emigró a Marruecos en donde a causa de su derrota sería muy maltratado. A la población nazarí rendida le permitimos conservar su fe bajo ciertas condiciones. También les dimos la opción de convertirse al cristianismo o emigrar, pudiéndose llevar sus pertenencias y ahorros. Algunos ilustres granadinos se quedaron recibiendo el bautismo y fueron incorporados a la nobleza. Pese a todo, el reino de Granada siguió contando con una población mayoritariamente musulmana, como el cristianismo había estado prohibido en el reino de Granada fue necesario que el papa nos otorgase un derecho de patronato sobre las diócesis que fuésemos creando. Fue este mismo sistema el que se aplicaría en la evangelización de América. Simultáneamente el inquisidor general Torquemada debía ocuparse del problema de los falsos conversos judíos, que pese a estar bautizados seguían realizando prácticas de su antigua religión. Sin embargo, no era siempre posible castigar las prácticas judaicas, ya que su práctica se hallaba bajo la protección de la corona. Por aquel entonces todos los reinos de Europa, a excepción de Portugal y España, habían expulsado a los judíos, convirtiéndose la península ibérica en un refugio para muchos exiliados. Sin embargo, estábamos obligados a aplicar la doctrina cristiana de Ramón Llull, que consistía en invitar a la conversión y prohibir la práctica de los que no la aceptasen. Nos vimos obligados a ceder y Torquemada preparó el texto del decreto de 1492, en el que se fijaba un plazo para que cesase el culto judío en España. Los judíos tenían dos opciones, bautizarse integrándose en la comunidad o tomar sus pertenencias y emigrar. Los que hubiesen salido, si tornaban para ser cristianos, podrían recobrar los bienes vendidos. El año 1492 contempla pues, cuatro acontecimientos especialmente destacados, el fin de la reconquista, la creación de la primera gramática del mundo, la del castellano, la expulsión de los judíos y la llegada a América. En este último asunto, mi participación resultó decisiva. Pues Fernando, más reflexivo, desconfiaba del éxito del proyecto de Colón. Además, también se mostraba reacio a sus exigencias de construirse un señorío sin límites, al otro lado del mar, usando para ello el dinero de la corona. Pese a que las disponibilidades náuticas no permitían entonces viajes tan largos triunfó mi intuición femenina, ya que consideraba que valía la pena arriesgar los recursos aportados por la corona si con ellos se podían explorar nuevas islas en el Atlántico, fuera del espacio reservado a Portugal. En el plano familiar, tuvimos un total de cinco hijos, Isabel, Juan, Juana, Catalina y María. Nuestro hijo Juan, príncipe de Asturias, falleció sin descendencia, de modo que Isabel fue reconocida como sucesora, desafortunadamente Isabel murió a dar a luz a su hijo Miguel, quien fallecería ese mismo año. Quedando como sucesora al trono, nuestra hija Juana, mal llamada Juana la Loca. En mi testamento dejé por escrito que América se constituyera en forma de reinos y no de colonias, y se diera al principio de unidad religiosa para enseñar a los indígenas las buenas costumbres, sin que en ningún caso pudiesen recibir agravio alguno en sus personas ni bienes, mas fuesen bien tratados y si algún agravio recibieran, que rápidamente fuese remediado. En mi testamento también se reconocía por primera vez en Europa, los derechos naturales humanos a todos los moradores de las islas y tierra firme recién descubiertas. Gracias por ver el video.